Se reactiva el deporte. Inició en Andalucía el torneo de fútbol Lalo Espina. Los encuentros futbolísticos se realizarán en la cancha sintética del barrio Centenario. Aquí le contamos más detalles. Sí, la Copa Lalo Espina es un torneo de fútbol 5, en el cual se desarrolla la cancha sintética del Centenario, un barrio acá en el municipio de Andalucía. Es un torneo en el cual están participando ocho equipos, ocho deportistas son andaluces y dos deportistas, dos futbolistas, los cuales puedan ser fuera del municipio. Los ganadores de este torneo se llevarán atractivos premios. La premiación es un incentivo económico para el campeón, de un millón de pesos, al subcampeón 400 mil pesos. Y fuera de lo que la alcaldía municipal, en apoyo, les vaya a otorgar el día de la clausura. La pandemia continúa y las medidas de autocuidado también. El tema de los protocolos de seguridad en el tema deportivo se está manejando de la mano con la comunidad. A la comunidad le gusta mucho ir a presenciar los partidos de fútbol, los partidos de voleibol. Entonces la idea es con ellos cumplir con el aforo de capacidad que tenga el establecimiento, el escenario deportivo donde se vaya a elaborar el edu. Desde la administración se continuarán desarrollando más actividades para promover el deporte en Andalucía. La idea es iniciar con más torneos, eventos y actividades deportivas para la comunidad, empezando desde las personas que les gusta practicar el tema runner hasta las personas que practican badminton, pasando por todas las disciplinas deportivas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.